¿Cuántas tormentas acechan la vida de las personas? ¿Cuántos vientos contrarios sacuden esta barca que en el Evangelio es la imagen de la comunidad cristiana de la Iglesia? ¿Cuántos confían en ella y van en ella y enfrentan por eso sufrimiento y dificultades? ¿Y cuántos la quieren hundir y se empeñan por eso? ¿Y cuántas noches atormentan y aquejan la vida, sobre todo de la gente sencilla y pequeña? ¿Noches y vientos contrarios que sacuden? ¿Penso a enfermedades? ¿Penso a la pandemia? ¿Penso a quien la ha experimentado y se da cuenta del sufrimiento? ¿Y pienso a la inconsciencia de los que todavía niegan que exista o actúan como si no exista? Sin darse cuenta de verdad que cada vez más son ridículos frente al mundo y frente a los números de muerte y sufrimientos y frente son insultos la falta de precaución son insultos a la pobreza de la gente que precautelándose no pudo no enfermarse y no tiene recursos ¿Cuántos tormentos? ¿Y cuántas tormentas todavía en el corazón de las personas quien sufre de depresión quien sufre de enfermedades que aquejan su espíritu? ¿Y cuántos deseos de salir de situaciones que son complicadas y no se logra y no se ve cómo? ¿Y cuántos vientos que dicen que quieren inflar las velas y están en medio de la tormenta para volcar el barco de las personas o de la misma iglesia o de otra institución que buscan el bien de las personas? y se jactan de hacerlo en nombre de la vida y mientras tanto le quitan el aliento de mi vida a muchas personas mientras tanto las utilizan para cortarle el suministro diciendo que lo hacen en nombre del bien de los demás y del país y utilizan la violencia por imponerse diciendo que ellos son los salvadores el sencillo la persona de pie la persona pobre ve e entiende puede que no tenga el coraje de decir la verdad pero ve e entiende y por eso sufre y sufre porque es tratada mal y sufre porque es tratada sin respeto porque se piensa que es un tonto que no entiende y por lo cual se puede utilizar manipular y al final con una patada tirarlo como un trapo viejo y sucio porque ya hemos conseguido o han conseguido mejor han conseguido lo que de verdad inconfesablemente deseaban y querían cuantas tormentas y ventos contrarios pero dentro de esta imagen de esta barca sacudida hay un hombre ya en el cerro que está rezando nos conduce esta imagen a la imagen del antiguo testamento de Moisés encima del monte con con los dos acompañantes que lo ayudan a tener los brazos levantados a Dios mientras el pueblo con Josué va luchando la batalla y cuando se cansa este Moisés y empieza a bajar las manos la suerte anda mal por el mismo pueblo y entonces lo ayudan a tener los brazos levantados hasta que al final se logrará esta imagen de Jesús que reza allá en el monte es una imagen a la cual volver la mirada como la volverán los apóstoles en esta noche de tormenta preguntándose al fin por qué Jesús no le ha dejado gozar del momento de suceso porque todos habían comido y de cinco panes y dos peces sólo ya estaban cargando doce canastos con ellos por qué no le ha dejado gozar de este momento tan bonito tan deseado tan el promotor de la imagen misma de la iglesia porque ha insistido que se vayan en el medio de la noche a navegar y a meterse en una situación tan difícil complicada intricada y peligrosa y no lo entienden y entonces dicen por qué nos ha metido en eso y por qué él no está y sin embargo en medio de la tormenta allá en este cerro alguien vigila acompaña reza y después se hará al encuentro de esta manera única y ahí viene la experiencia del creyente que en medio de todo esto está invitado a tener los ojos puestos en este Jesús un Jesús que sorprende un Jesús que pasa encima de los límites un Jesús que ayuda a hacer cosas imposibles un Jesús que llama a confiar nuestra debilidad y fragilidad en sus manos y encontrar en él la luz y la fortaleza y el rumbo para donde ir y Pedro que finalmente adelanta la barca por dejarse guiar por Jesús que todavía lo desafía porque quiere algo de extraordinario quiere algo de milagroso para mostrar que Jesús es el verdadero Dios que puede interrumpir cualquier situación de violencia y que él es su fiduciario entonces puede caminar sobre el agua y adelantarse a la barca y Jesús que le responde aceptando el desafío pero para que Pedro muestre que cuando no tenemos los ojos puestos en el Señor nos hundimos que cuando nuestro corazón no lo tiene al centro nuestros intereses ya no son de los demás son solo nuestros son solo expresión de un egoísmo irracional testarudo que mata que divide que hunde y no solo los demás ahora hunde también a Pedro cuando nuestros ojos se alegan de que es el centro de la vida entonces estamos perdidos y generamos perdición a nuestro entorno no libertad no vida y como dice el Evangelio por los frutos serán el árbol ese fruto ha sido de sufrimiento muerte entonces el árbol necesita purificarse el árbol necesita volver a lo que de verdad vale y no ser mezquinos y dejar los ojos puestos en él con toda honestidad sin otro fin y principio que no dejar que él lo que él propone sea la salvación y ahí nace esta linda oración señor sálvame que sea esta la oración que nos acompaña que nos acompaña como iglesia que nos acompaña como sociedad que nos acompaña en este tiempo en el cual nos sentimos heridos y faltados de respeto en cual nos sentimos la tentación de responder con instintividad y violencia o con venganza o con revancha señor sálvame sálvame del mal que me hacen y sálvame del mal que puede brotar en mi corazón en respuesta a este mal señor sálvame señor tómame de los brazos y abrázame como sacaste Pedro del agua y le invitaste a tener fe porque dudaste hombre de poca fe ayúdanos en el medio de esta tormenta a purificar nuestra fe aprenderemos a gozar de una navegación serena con tu presencia y de un rumbo hacia la verdadera vida hacia el verdadero bien un bien que compartiremos con todos amén